No pudieron acotarme, mi mente es infinita, recitando besos con olor a dinamita. Tengo el toje de corozo y la que tiene la chisma, mi palabra se linda como profecía maldita. Preguntar de dónde, de dónde salió esta máquina con esta telicópica, yo ya encontré mi práctica. Con directiva magnética, recorre más delante allá. Me cuida de timbrar hasta la sorpresa, niño no salgas de casa, hoy serás la presa. No hay que bajar la guardia o vendrán por tu cabeza, porque no hay honor ni comida sobre la mesa. Y en patanconesa, el que deja reza, quitarle un pie de oveja, loco que ya no te creo. No me pidan tanto cuando ni yo me comeo, de coladas son de lado cuando el panorama paseo. Del caos, misión, imperio, ya el miedo me tiene miedo, he dejado otros límites. El día que muera buscarán a quien me limite, no soy de la élite, ni su combo cópice. Nos quieren inútiles, como blancos fáciles, a mi día y quíteme, a mi día y quíteme. Ya se lo facilite, de aquí quítese, antes que vomite. Suena feo, no sé, ah, como blanco y ven mi cara de bojé. Todo lo veo rojo y escribo sin compasión, entienda que mi ingenio no tiene comparación. He dejado en alto el nombre de mi nación, así no quieran han tenido que darme la puta razón. Así no quieran han tenido que darme la puta razón. Nosotros somos The Bass Company, y esto suena y dice así. Suena. Bomba. 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 No sé nada, soy turista, vista, y todas mis rimas son de horror. Píntela como quieras, siempre la rayo a mi modo. Y no me interesa, no me interesa, llámame, cuela de mi latín. Yo fui, no voy a huir, llámame, ¿a qué espero? Por fin no tengo fin, soy Queen, mata. Yo ando relajada a todos, si esto se pone caliente a mí ponlo abogado. Después negocio en otras líneas, pero también hay. DJ Promo, ¿cómo suenan esos ratos? Soy mi niña de papá, sin estar en sus pistas, no me pregunte cómo, no sé nada, soy turista, vista, y todas mis rimas son de horror. Yo píntela como quieras, siempre la rayo a mi modo. No me interesa, no me interesa, no me pregunte cómo, no sé nada, soy turista, vista. Que todas mis rimas son de oro. Soy la pesadilla, tú eres la canción de luna, soy el viernes tres, el monstruo de la laguna. Soy el tiempo fuerte, no me pregunte, no saques mi parte oscura, soy peor de lo que parece. Cantaré tan duro que tendrás una pesada. Mis letras con vampiros te atraviesan como estafa, me destaco. Siempre estoy complejo, muy gastando, no escatime, solo mal, solo bajando, ¿sabes? Me sobró un montón, que hasta dos días de aquí, loco. Cómo no lo pime, si se queja, mi loco, mi lengua, no dice de que los duro días escribiendo. Ayer me cita tu ropa, ya otra es mi reflejo. Yo no le pido a nadie, nadie merece mis gestos en amplios temas complejos. No sé más de lo que creen, es como mis compañías, prefiero locos que presos, que no teman a noches frías. Tengo cinco litros de pura sangre, la fina más de mil nervios manejados por adrenalina. Miles de palabras que han sido privadas, infinitas ganas de primadas que falta la falta de un buen amante. Le haré el amor al sonido, que el silencio está de la figura y mi piel con su amigo. Mi piel con su amigo. El silencio está de la figura y mi piel con su amigo. Corrí en el piso, se creaban a mi pelo, soy demarcado en mis pasos para no volver a ellos. Como quien huye del cuerpo, un lluvia, viviendo en mi cuerpo, disimplorador de misterios. Corrí en el piso, se creaban a mi pelo, marcado en mis pasos para no volver a ellos. De mi cuerpo, disimplorado de misterios. Corrí en el piso, se creaban a mi pelo, marcado en mis pasos para no volver a ellos. Corrí en el piso, se creaban a mi pelo, marcado en mis pasos para no volver a mí pelo, marcado en mis pasos para no volver a ellos. Corrí en el piso, se creaban a mi pelo, marcado en mis pasos para no volver a ellos. A ti le acabo el mambo, si yo me resbalo, la colores se asocian y sigo la vida sin más, hermano. Yo no compito, igual no me igualan, es lo que me moja, a la mesa, a la. Se saluda después de tirarse, caras, no sigo el juego, caros. Si yo soy la mala que quisiera vigilar, que le dieron una repica. Si sos de pica, vas a ir a la sin mascar, si me despido, sos de yo, mamá ya que quita. Ya no tendrás una figura aquí en grita, con el superman que llevó tu brindolita. No te escuchando, escuchando a alguien que grita, ando viajando en el mundo en el que habita. Las voces de mi cabeza, no susurran ellas lindan. Ya no, 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 no. No soy un gato lítico, soy todo lo contrario, el cual se monta todo en un calendario. Mi propia guerra también me proponía, dime que no puedo y te demuestro lo contrario. No busco explotar de plata porque ya estoy de gusto, y dejando lo que es bueno, dejando lo que es justo. Soy la mami que rapea medio brusco, con pati si no te gusta como luzco. No busco explotar de plata porque ya estoy de gusto, liberando lo que es bueno, cobrando lo que es justo. Soy la mami que rapea medio brusco, con pati si no te gusta como luzco. Soy la mami que rapea medio brusco, con pati si no te gusta como luzco. Soy la mami que rapea medio brusco. Soy la mami que rapea medio brusco. Soy la mami que rapea medio brusco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!